Sí, yo creo que la exposición es más que clara, el doctor Guerra, sobre lo que es la prevención especial y la prevención general. Sin embargo, efectivamente ha tocado usted el tema sobre la política criminal, que muchos ya de manera ya muy, eso es, se refieren como criminal política. Entonces, cierto es que para prevenir el delito no hay que, en el país tenemos pocos elementos, pocas herramientas para ello por parte del gobierno. Más que nada se está reaccionando ante el delito. La reacción ante el delito ya es, como muchos críticos extranjeros lo vieron a decir aquí en México, que aquí llega tarde la justicia, llega después del delito. Por eso aún hay prevención del delito en nuestro país. Siempre es a esa reacción penal. Tenemos siempre la materia, el derecho penal, bueno, desde aquellas clases que tomábamos en las aulas de la licenciatura nos decían que la última ratio, la última razón para poder llegar a lo penal es que ya cruzamos una vereda sobre otros medios alternativos para solucionar un problema. Y si ya no se puede, entonces necesariamente entraremos a lo penal. ¿Cómo ve usted ahora, y obviamente como juzgador, que a toda reacción, a toda conducta, ya se le está viendo con una reacción? La maquinaria judicial, la maquinaria de la procuración, o sea, la maquinaria en contra de la administración de justicia, nace por delitos irrisorios. Y voy a esto, no quiero decir que no sea un delito. El robo de una gorra a una persona que es transeúnte. Ese es el transeúnte que va en la vía pública para nuestros cibernautas, y alguien de puntada, como dicen ellos, le roba la gorra que no vale arriba de 10 o de 20 pesos. Y entonces, nuestros legisladores, para poder frenar en esas salas, entre comillas, de prevención general del delito, dicen a todos los que roben a un transeúnte, sin importar el monto de lo robado, se tendrá como delito grave. Y ese delito grave trae como consecuencia el que esa persona que fue asegurada por cometer ese delito, no tiene derecho a libertad profesional. Por simple y sencilla razón, que es un delito grave, que es un robo contra un transeúnte. ¿Esa desde la perspectiva práctica nos puede fomentar a una prevención del delito? Desde la perspectiva, digo, ante los gruesos delitos, por decirle, llamar y perdón el término tal coloquial, de, vamos a pensar, homicidios, violaciones, robos a mano armada, con violencia física hacia las víctimas, ¿cómo poder enfrentar o cómo poder equilibrar esa prevención ante esas dos figuras jurídicas? Bien, para dar contestación a la pregunta de tomar sobre la actuación de su servidor como juzgador, vamos a tomar lo siguiente. Tomando el ejemplo que menciona, hay que ver el origen, para hablar sobre la prevención del delito, hay que ver el origen de la conducta. El ejemplo que me mencionó, si yo me voy a robar una gorra, ténganlo por seguro que no lo está, el sujeto no lo está haciendo por necesidad. Por lo tanto, el corredor social de ese robo no es la necesidad del sujeto, como puede ser el que se roba el dinero, el que se roba el trajero, cuestiones de desformicidad, cuestiones de su... El que roba la gorra. Bueno, aquí, ¿cuál va a ser el factor que está fallando para la prevención de este delito? En este caso, es la educación, la educación, la formación. El sujeto que a lo mejor lo está haciendo, o como dijo, porque se le ocurrió, se le ocurrió, es una falta de educación, definitivamente, es una falta de conocimientos, de respeto hacia la sociedad, por muy mínimo que sea, pues el factor es educativo. Ahí es donde hay que atacar. Hay que ver el origen, hay que ver en dónde está el mal que tengamos. Esto es, hay que ver la conducta de cada uno de los sujetos que originó este delito. Bueno, en este caso, pues la educación, tenemos que meternos, meternos, evitar a toda costa que no haya en los pavetes, que es una de las causas que tenemos de la prevención del delito, que nos puede permitir, o la condición del delito. La otra es la pobreza. Por lo consiguiente, es que la pobreza va a robar, tenga por seguro, por necesidad. Va a llegar el momento, va a llegar el momento, ¿sí?, que se va a, va a cometer un delito por necesidad. Hay un problema, antes de entrar al delito en concreto, hay un problema grave, y creo que es tema actual, la violencia. Hablar de violencia no quiere decir que los delitos son violentos, que están agarrados, no. Hablar de violencia es cuando vemos que la sociedad en conjunto ya empieza a tener reacciones violentas. Hace poco estaban hablando, un ejemplo, de la falta de agua, del líquido de la agua, que salió publicado en el proyecto, es que eso puede provocar un movimiento violento. Claro, es una necesidad, es una necesidad básica, ¿sí?, donde hay que prevenirlo. A lo mejor en este, un ejemplo muy sencillo, y hay que prevenirlo, hay que, hay que tener la necesidad, hay que cubrir esa necesidad, que es el agua, porque si no se va a crear una violencia. A este tipo de violencia no me refiero, social. Igual lo mismo, la criminalidad, va a haber un momento que si hay más pobres, hay más desempleo, va a llegar un movimiento violento, a eso se refiere, un movimiento violento, que va a provocar una criminalidad definitiva, en donde ya no va a haber más respeto a la sociedad, a los valores, en ese sentido. Desde ahí yo creo que hay que atacar, hay que atacar esos factores sociales y grandes. A eso me refiero, y es un problema actual, por ejemplo del agua, pero en general, hay que cuidar otro punto importante, que hace falta una eficacia sobre la seguridad pública, que eso también provoca violencia, hay que provocar movimientos violentos, cuando no hay una eficacia en la seguridad pública. Esos son los factores que hay que cubrir, hay que atacar. ¿Por qué? Porque si no caemos en el ejemplo clásico, de que solamente como legislador, ¿sabes qué? Ya el que robe una gorra, delito grave y que se queden adentro. Y eso es lo único que va a estar creando el cuidado. Y en vía de consecuencia, hay un aumento en los centros penitenciarios, las cárceles, un aumento de sorbet grande, vamos a decirlo así. Un dato que tengo actualizado, que es el Reclusorio Oriente, con el cual trabajo, por esa razón, en lugar de trabajo, tengo ese dato, hay más de 12 mil personas en el dicho centro, recluidos. El cual solamente está para 5 mil, está diseñado para 5 mil, máximo 6 mil personas. Hay el doble. Entonces, ¿pero qué es lo que crea ese aumento de población? Los delitos graves. Oye, robaste una gorra. Por lo que haya sido. Falta de canción y esa nota. Como fue la vía pública, cuestiones, una calificativa más, porque la mayor parte de los delitos ya son graves. Exactamente. La mayor parte de los delitos son graves, ya no tienen derecho a la libertad provisional. Y eso ha aumentado la población. Y nos lleva a un problema, todavía aún más grande, para el currador. ¿En qué sentido? Que ese aumento de calificativas, o ese aumento de las penas, de los tipos penales, llegan inclusive a ser injustos por sí mismos. ¿Qué debe? Hay inclusive un libro, donde habla cómo debe actuar el juzgador ante una ley injusta, y a eso me refiero. Cuando observamos que la conducta del sujeto, si es cierto, si lo cometieron, no digo que no lo cometieron, si cometieron la conducta, pero cuando observamos que ni la conducta,